Grupo Cero, Televisión Estamos en el aire Estamos viajando porque nos vamos de vacaciones Señoras y señores Ya ustedes vienen con nosotros En este vuelo En la maleta Ya nos vamos de vacaciones Este es el último programa De la temporada Exactamente ¿Cuándo retomamos? ¿Volvemos? ¿Cuándo? En septiembre Bueno, espérenos, no se vayan Es poquito ¿Qué vamos a hacer durante las vacaciones? Nada, nada Bueno, pero como que nada Las vacaciones, hacemos cosas Diferentes, pero hacemos cosas Engañan a las mujeres No nos vamos a quedar así paralizadas Que la máquina siga funcionando La máquina deseante Haremos otras cositas Se cambia la esterilidad, ¿no? Sí Sí, hay que nadar Caminar Tomar el sol Yo voy a revivir la infancia Porque vamos a llevar a Alicia La peque a... No se escucha Disney París Muy bien, me entera, me entera esta mañana Van a llevar a Alicia a Disney No se sabe si van a llevar a Alicia o a Alicia les va a llevar a él Bueno Se lo van a pasar FIFA a todos Pues por aquí vamos a ir a molestar a Málaga Para que no se olviden de nosotros Eso ¡Qué tiembla Málaga! Muy bien Muy bien Muy bien ¡Qué alegría! Por fin visita por aquí Que tiembla Málaga Que van las terremotos De un grupo cero Laura nos va a hospedar en el castillo que se ha comprado últimamente Nos va a dar de comer Y nos va a sacar a pasear ¿No, Laura? Claro, claro que sí En el castillo maravillas En el castillo, sí Donde se vive la poesía Y él sí con la de la poesía La verdad que hay muchas ganas de un poquito de descanso De visitar el mar Está un poquito lejos Y también de retomar un poco contacto En algunos espacios Que siempre nos han recibido súper bien Y que por esta pandemia Pues Nos ha frenado ese contacto directo con el público Bueno, a ver qué tal será Muy bien Claro Muy bien Y aparte que son necesarias, ¿no? Las interrupciones, la puntuación Muy necesarias No los hemos abandonado del todo Que fue una pausa nada más Málaga No se enojen Ven ahí Y además las actividades poéticas Las charlas, todo eso Que también te acercan a la gente Que la gente también se acerca Y que es tan necesario Y claro que vengáis, por supuesto O sea, que vacaciones también es cambiar de actividad Sí Sí Fundamentalmente Porque si no sería hacer como hace la mayoría de las personas Que es estar tumbado y no hacer nada Eso no es muy productivo No es muy Es hacer otras cosas que el resto del tiempo no puedes hacer No es muy gozoso Y encima a lo mejor te ampollas toda la piel Cuidado con el sol, ¿eh? Cuidado con el sol Cuidado con el sol Con protección solar Que a lo mejor también Cuando uno no hace eso nunca, ¿no? Esperarse al sol Y en el mar Y tal Pues un día Apetece, ¿no? Ay, Virginia Te vas a tener que venir Un día Yo tengo mi mar y mi sol Esperando ¿Cuándo? ¿De qué fechas a qué fechas? ¿Estará el equipo Grupo Cero? 21, 22, 23 y 24 de julio Vale Finales de julio Muy bien Y bueno, y luego tenemos dos meses de agosto para improvisar Si en agosto yo tengo otras tapaditas al final Pero hace cositas Les gustan los finales A Elena le gustan los finales Porque siempre es a fin de mes Se escapa a fin de mes ¿Qué será, no? Antes de cobrar el sueldo o después ¿Cómo es? Esa en realidad es mala fecha Es la fecha de pago, ¿no? Pero es cierto que este año están carísimos los hoteles Los apartamentos Han aumentado muchísimo los precios Hay muy poca disponibilidad Todo el mundo sale Me parece que es copetado de las ciudades A los lugares de vacaciones También el turismo es una superindustria En todos lados Además después de la pandemia De lo que ha habido Claro, ¿no? Del encierro Las restricciones De los miedos Todo lo que trajo la pandemia ¿No? La falta de libertad De estar enclaustrado Haciendo cosas Ese retiro espiritual ¿No? También Ese aislamiento Que impone la enfermedad Es muy fuerte Es fuerte Claro Sí Bueno, y que todavía no se acaba la pandemia Que sigue Ahora hay un rebrote Está habiendo un rebrote grande Claro Recordemos que hemos tenido que reconfigurar el final de la temporada En el grupo cero Por cuestiones De salud Obvias Que bueno Nos han hecho hasta tener que cancelar esa fiesta Fin de temporada Que ya había un montón de personas Que tenían comprado sus billetes Para poder estar aquí Y para evitar esos contagios Pues bueno Lo postergamos hasta Comienzo de temporada Así que la salud Es muy importante Que no es una tontería Esto del virus Pero bueno Que cuesta un poquito No poder juntarse ¿No? Y hay como un silenciamiento ¿No? Del peligro Porque sí que advierten En algún momento De que Va a existir otra vez Un recrudecimiento Del virus Bueno De la Difusión ¿No? Pero también En las noticias Ya pasa segundo plano En la seguridad social No se considera No se lleva recuento Hay un relaj De toda la sociedad Que es peligroso Yo creo En mi opinión Sí, porque tampoco Interesa hablar mucho Ahora justo Que todo el mundo Se está yendo De vacaciones Que es un negociazo Que también estuvo La cumbre Que fue noticia prima En todos los periódicos Y en todos los noticieros ¿No? A último momento Recién Después de que Hubo el rebrote A último momento Fue que Anunciaron por televisión Que había un rebrote Del bicho este Pero dejaron pasar Una semana Dejaron que se Que se vacíe Madrid Por el asunto De la De la convocatoria Esta De la OTAN ¿No? Y ahí recién Dieron la noticia De que la salud pública Está en quiebra La verdad Que está En quiebra La verdad Que es un desastre ¿No? Todo el mundo se queja Dan fechas Y además Están los Los médicos Un poco Trastornados También Por tantas exigencias Bueno Es que los han exprimido Al máximo Hoy sale En una portada De un país Del país En la portada Del país Sale el presidente Del gobierno Pedro Sánchez Diciendo que va a haber Van a ofertar Plaza fija Para los sanitarios Pero son todo Cosas electoralistas Porque Han permitido El gobierno central Y las comunidades Pues Ese desmantelamento De la salud pública Que era una de las mejores Sistemas de salud Del mundo Han jubilado A los médicos Con más experiencia Están Mal pagando A los médicos Los tienen Con Puestos interinos ¿No? Las Servicios de urgencia Los han cerrado Y todo es ¿No? Todo Una mentira política ¿No? El otro día La presidenta De la comunidad De Madrid Decía que La salud En Madrid Es buenísima Y que Todo el mundo Tiene un centro De salud Al lado No Pero te mandan A las privadas La política Es la sanidad Privada ¿Eh? Tenés que pagar La sanidad Pública Tiene que ser Puesta en otro lugar Reemplazada Por la sanidad Privada Las grandes Empresas de salud Que quieren Que quieren instalarse ¿No? Donde tú Te haces socio Por una cuota mensual Y tenés que pagar Y tenés que pagar Las operaciones Y tenés que pagar Los medicamentos Y tenés que pagar Las radiaciones Esa es la sanidad Privada Que quieren Pero en América También pasa lo mismo Es que el problema Es que hemos tomado Ese modelo norteamericano De desasistencia humana Y que cada uno Si te puede pagar Vives Y si no te puedes pagar No vives Esa idea del individualismo Y ese es el modelo Que tristemente Impera Porque es el que permite A X personas Enriquecerse más Y más Y más Y más Y otros están más pobres Y más pobres Y más pobres Y bueno Es ese sistema Es una lástima Porque era buenísima La sanidad Acá pública Cuando yo vine Hace 10 años Quedé sorprendida ¿No? Porque era buenísima La sanidad pública Claro Una sanidad universal Todo el mundo Tenía derecho A asistencia sanitaria ¿No? Los médicos De más experiencia Estaban en los servicios públicos Había medios Había Buenas condiciones sanitarias Y dentro de que Claro Todo sistema Se tiene que seguir renovando Y tiene que construir Nuevos hospitales ¿No? Hemos visto Como ha habido una gestión Donde se han construido Hospitales Por ejemplo En la Comunidad de Madrid Y no se han abierto Sí Porque estaban Relechos Además Que han sido Todo un producto De corrupción Que el interés Está Como dice Norma En desviar A la sanidad privada Que es donde Tienen intereses económicos Y donde va a haber Enriquecimiento De esas clases Que al fin y al cabo Son las que gestionan Las políticas Hoy mismo he visto dos Una era que El hospital de La Paz Estaba todo saturado La gente en los pasillos Estos días Está así Parece ser Y otro de un Un vídeo De un médico De un ¿Cómo se llama? Primaria ¿No? De atención primaria De atención primaria Que son los que más Lo están sufriendo Más incluso que los hospitales O que los ambulatorios Los médicos de atención primaria Que están atendiendo Al doble de los pacientes Que en principio Tendrían que atender Que como están Algunos de baja O de vacaciones Tienen que cubrir El trabajo de los otros Sin recursos Que se tienen que llevar Trabajo a casa Y hacerlo fuera Del horario laboral ¿No? Y ella denunciaba Si esto no queremos Que se convierta En una beneficencia Hay que invertir Hay que ¿No? Invertir en sanidad Y claro Eso llama la atención Tanto Con Que hablábamos De la cumbre De la OTAN Que se vaya a duplicar El presupuesto para armas El de presupuesto de defensa Cuando estamos así En un país Como España Un país europeo Un país súper desarrollado Entre comidas Y donde cada vez Pagamos más impuestos Porque no solo pagamos Impuestos Tremestralmente Es que pagamos impuestos Cada vez que compramos Una cosita Estamos pagando impuestos Y que con todos esos impuestos No haya una buena administración Y no podamos Vivir bien Que cada vez Vivamos peor Que cada vez Sea más difícil Acceder a una vivienda O alquilarse A una vivienda Imagínense Las personas Que tienen Las dificultades sociales O que no tienen trabajo ¿No? ¿En qué condiciones Van a vivir? Son sociedades Que van degenerando Bueno Como vemos Estados Unidos Vive con las calles Donde están las tiendas De los ricos Y la gente pobre Vive en la calle En la calle Sí Bueno Con la educación También es la misma tendencia ¿No? Destruir lo público Porque al final Destruyen Porque Si no le pagan A los médicos Y están destruyendo Reventando La salud pública Para instalarla privada Con la educación Pasa lo mismo Cuando la educación En algunos países En la educación pública Son premios Nobel De la educación pública De la universidad pública Salieron varios premios Nobel En física En química En biología Y la quieren destruir ¿No? Porque El estudiante Si no le pagas ¿Cómo hace El joven Para estudiar? Si no tiene El Estado Que lo apoye Que lo secunde ¿Cómo hace un joven La comunidad Norma La comunidad de Madrid Ha sacado becas Para familias Que tienen una renta Además de 100.000 euros Para que puedan pagar El colegio privado De sus hijos Bueno 100.000 euros ¿Qué son? 10.000 euros Por mes Sí Qué fuerte eso ¿No? Es muy fuerte Es muy fuerte ¿Qué le dan las becas Para que puedan ir A colegio privado Claro A colegio privado Sí, sí Es que tienen una cara Que se la pisan Becas Becas Con la necesidad Que la gente Que no tenían Los jóvenes Los niños No tenían Para los comedores Escolares Y bueno Le dieron pizza Durante toda la pandemia A los pobres chiquillos Ah, te acuerdas ¿No? Digo que Esto parece como Si la pobreza No existiera O Y ellos crean La pobreza Que están privando De derechos A la gente Que tendría que poder Estar apoyada Por el Estado ¿No? El futuro No tiene buena visión ¿No? Lo mismo Las grandes fortunas Están exentas De impuestos Más Que los pequeños Laburantes Las súper Súper fortunas Esas no pagan Pagan un 1% O algo así Sí Los súper ricos ¿No? Es fuerte Súper ricos Bueno Pero lo importante Es que no se dan cuenta Que no sirve Ellos siguen Con la idea Fisca ¿No? No se dan cuenta Del fracaso En Estados Unidos De lo privado Ellos siguen Con la idea Rige el mercado Porque Para darse cuenta Tienen que proponérselo Y no les interesa Les interesa Seguir estando Donde están Claro Es que no sé Si es una cosa De darse cuenta O de que Se enriquecen Unos pocos Les da igual A los demás Bueno Llevarán todo Hasta sus últimas Consecuencias Entonces ¿No? Pero ya Las calles De Nueva York Están llenas De pobres Durmiendo Y tirados Y tirados Muertos Que nadie Los Los Se está llorando Mira 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 La Lagrimilla Ahí Me parece Que la visión Del futuro Lo que estamos Pintando O lo que yo También pueda pensar Es catastrófico Digo Digo que Donde Habría Una Una buena Noticia ¿No? Bueno Habéis visto Las imágenes De la gente Esta de Melilla O sea Sí He visto Un poquitín Qué fuerte Qué impactante ¿No? Seres humanos Hay todos Intentando saltar Una valla Y otros Disparando O sea Es que es una cosa Tan loca En este siglo XXI Que esté pasando eso Como si fueran animales Claro Y dice ¿Y qué? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos humanos? Ay Está todo Está todo mal ¿No? Digo En el sentido Que está cerca ¿No? Está cerca Y el no respeto La barbaridad Está muy cerca Nuestro Está aquí Son nuestros vecinos De abajo De abajo De abajo De abajo Dice Claro No sé A quién A quién ve abajo ¿Y de arriba? ¿De abajo ¿Qué? ¿Cuáles son? El sur Marruecos Nuestros Melillas Y Melillas España Él estaba saltando La zona Vaya de Claro Y el presidente Dice que Muy buena actuación Claro ¿Qué va a decir? Bueno Después dijo que Había dicho Muy buena actuación Por lo que le habían contado Que él no vio las imágenes Bueno Pero también Con el gobierno De Marruecos También Que tenemos que llevarnos bien O sea Es que Todo es muy Muy raro La verdad Que estos últimos tiempos Del gobierno De España No se está ganando El voto Para la renovación Pero Y lo otro Mejor Es que Es una cosa No Está como Agarrado Que no Bueno Esta cuestión Parece que no se puede Hacer nada Que ya estamos ahí Agarrados Por el pescuezo Como dijo Bertolt Vivimos Tiempos sombríos Total Total Pero todo bajo La apariencia La apariencia Es todo muy bonito O sea Esa calle Todo tan bonito Todo ¿No? Pero Pero después Lo latente Existen Los eslabones débiles Por los cuales Huir Menos mal Hay que No Por donde se puede huir De todo este infierno ¿No? Que Tiene que haber Tiene que haber salida Hay siempre Eslabones débiles Claro Hay que renunciar Querer salvar al mundo Claro Primero ¿No? Hay que salvarse Uno Dice No ser Para poder ayudar No hay que ser Uno Uno De ellos Por lo menos Somos un ejemplo Para quien quiera Un ejemplo Digamos ¿No? De Claro Bueno Sigamos Produciendo Nuestras acciones Entonces ¿No? Que son las salvadoras Hemos creado Una televisión Grupo Cero Tenemos varios programas Que Pueden ver Gratuitamente Sin pagar La mensualidad ¿No? Sí Que abren la mente ¿No? También Que abren la mente Que eso Es una luz Una bocanada De aire puro Que llega Así sin esperar ¿No? Pero llega O sea Existe Está en algún lugar Tenemos dos De las lecturas De la realidad ¿No? Sí Particular Y después Tenemos dos Escuelas Funcionando La escuela De psicoanálisis Y la escuela De poesía ¿No? Que ya También son Núcleos productivos De personas De gente ¿No? De psicoanalistas Y de poetas Y escritores Eso también Es una buena acción ¿No? Sí Todo lo que produce Eso ¿No? Porque hay un movimiento De difusión También gratuita Del psicoanálisis Que está llegando A todos los rincones Del mundo Es un Es un movimiento Muy fuerte El que produce La escuela De poesía Y psicoanálisis Grupo Cero A través de Pues de esa producción Que hace De ese producto Tan especializado Que es un psicoanalista O un poeta Tan caro También Decíamos el otro día Pero Que tiene unos efectos Y una acción En la realidad Que llega A muchísimas personas De todo el mundo Sí Y el arte Tenemos incorporado A través de la pintura El canto ¿No? Digamos Hemos encontrado El eslabón débil Por donde Escaparnos De la masacre Sí Sí Bueno Hay que recordarle A los espectadores Que nos vamos De vacaciones Pero que está abierta La matrícula Para el nuevo curso 2022-2023 Los seminarios De psicoanálisis Los talleres De poesía Los espacios Bueno Donde Ustedes pueden Participar Y Ser integrantes De este movimiento De este movimiento Científico-cultural Que es el grupo 0 Así que reservar La plaza Que hacen falta Muchos psicoanalistas En el mundo Muchos poetas Sí que nos escriben A las revistas Mucha gente Pregunta Cómo participar En esos espacios Bueno Pues ir participando En la escuela Como integrantes En los seminarios O en los talleres De poesía Esa es la manera Es el vehículo Para Luego poder Hacer lo que hacemos Claro Es el paso Es una formación Es una escuela Integral Integral Y ya Forma parte de eso Y además Me olvidé De las revistas Que tenemos Tenemos revistas Poesía Más poesía Que sale todas las semanas Y tenemos La presentación De poetas Para que conozcan Cuáles son los poetas Que siempre han estado Rijiendo Las ideas En el mundo Los grandes poetas Son publicados Ahí pueden Meterse en la página Poesía Más poesía Donde se van a poder divertir Porque hay una diversificación Muy grande Son todos Muy diversos Hay varias revistas A dos mil y una noches Luego están las dos mil y una noches Está Eh Se llama Falcón es de poesía de luna Poesía ¿Cómo es? La del vértigo Pero la revista digital Poetas del vértigo ¿No? ¿Qué revista digital? La de Menaza La de Bueno está al sur de Europa También La revista de ciencias médicas Que tiene que salir Un nuevo número ahora Eh El indio gris El indio gris El indio gris Que linda es el indio gris Hay varias revistas Que están en funcionamiento Cada una tiene sus tiempos Sus números Creo que siguen ahí Trabajando Bueno todavía no tenemos El conjunto de ballet Pero ya va a salir ¿De ballet? Lo estamos produciendo Ya lo estamos produciendo El grupo de baile El ballet no clásico El ballet grupo cero No clásico, claro Clemón se ha comprado un tutu Muy bien Clemón Estoy deseando beberlo Tiene marca Fiat o Citroën Bueno así que Bueno para la próxima temporada ¿No? Ya se estrenará El ballet Bailé o corra Bueno que nos tomamos Las vacaciones Para seguir inventando Cosas también ¿No? Porque algo surgirá En esta pausa Ajá Nuevas ideas Nuevos colores Qué guayas Muy bien Muy bien Así que felices vacaciones Para ustedes también Y pueden disfrutar De todo el contenido De Grupo Cero Televisión Tanto en el espacio De Facebook Como en Youtube Que es todo un mundo Ese canal Que si todavía No estás suscrito A Grupo Cero Televisión Pues suscríbete Gratuitamente Un espacio Para enamorarse Para compartir Para descubrir El cine Del Grupo Cero Los poemas Del Grupo Cero Las clases De menaza Bueno Que tienen un tesoro Ahí Así que no les dejamos Huérfanos Todo gratis Todo gratis Todo gratis Había un lema De Grupo Cero Que decía En el verano No se rasque los cojones Lea poesía Lea Lea Bueno Un beso Un beso Nos vemos A la vuelta Adiós Adiós Hasta septiembre Hasta septiembre Chao Chao ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 917581940 Adiós Adiós Gracias.